Muchas gracias pantaloncitos Me da pena, eh Adiós Pantaloncitos ¡JAPÓN CON JAMÓN! Cuidado que quema, eh Gracias Gracias El hecho de que haya un montón de máquinas de bebidas en casi todas las calles Te hace querer comprar bebidas aunque casi casi ni tenga sed Además en muchas tiendas las bebidas cuestan unos 70, 80 yenes Y por ejemplo cuando estoy en España, cuando salgo a la calle no tengo para nada ganas de beber Pero cuando estoy en Japón me compro una por la mañana, una por la tarde y casi una por la noche Y al final del día acabo gastando un montón Estamos en una más Vamos a IKEA para comprar sofás, lámparas, algunas cositas de la casa A ver si terminamos ya de decorarla, ¿no? Sí ¡GUEY! Pues ahora mismo estamos buscando un sofá Porque tenemos la cocina ya más o menos terminada Pero lo que es el salón O sea, está vacío Lo único que hay me parece que ahora mismo es mi guitarra ahí tirada Esta vendría siendo nuestra cocina ya terminada Y luego el salón pues no sabemos de dónde cogerlo Fijaos dónde está la Yuko Mi cocina Pues veníamos buscando un sofá bajito para el kotatsu Pero todos son de estilo europeo Claro, es IKEA ¿Qué esperábamos? ¿Buscamos la lámpara Yuko? Sí Tenemos tanta ropa que nos hace falta comprar perchas Pero ni idea de dónde están Hay lámparas muy chulas como eso de ahí arriba Está bastante guay Pero no es exactamente lo que buscamos Estamos buscando una lámpara Que sea de papel Así de estilo muy japonesa Pero sin que se vea tan tradicional Algo así moderno En esto mira Aquí Lo encontró Pero muy harto También es enorme eh Madre mía Pero las hay más pequeñas, mira esta Sí Es muy barata, cuesta mil yenes Pero tiene pinta de que se va a romper pronto, ¿no crees? No Sí Esto no va a durar nada en nuestra casa eh Sobre todo cuando tengamos al gato Y hemos llegado a la parte que le gusta a Yuko Y niños Si no lo digo por los niños Lo digo por los juguetes Veis lo que os contaba hace un rato Con eso de consumir tanto Hay una cafetería ahí Y adivinad dónde quiere ir Yuko Para tomar café Vamos ¿Qué quieres? Hay un montón de cosas eh Pero esto no tiene los precios como los IKEA de España eh ¿No? No, aquí es más caro Vinimos buscando muebles Y fíjate como hemos acabado ¡Tachán! Hay mi cappuccino Y esto es lo que os decía del consumismo en Japón ¿Y tú crees que a los japoneses les gusta gastar dinero a los jóvenes? No, no les gusta Pero no hay problema gastar dinero Los japoneses la mayoría son de clase media No hay tantos ricos ni pobres Como viven bien puede gastarlo sin problema Los jóvenes pueden trabajar como arrabaito desde el bachillerato Y en ese momento viven con los padres y no gastan nada Y pueden ahorrar más Pueden comprar sus caprichitos ¡Adiós! ¡Nuestro plato! ¡Me voy yo también! ¡Adiós! ¡Adiós! Vinimos a mirar sofás y lámparas Y nos vamos con un plato, vasos, otro tarro Vamos lleno de cristales Yo no sé si esto va a durar hasta casa Sin romperse hagan sus apuestas A ver si el plato por lo menos sobrevive Ojalá Antes os engañé Sí que hay una zona de comida barata Ahora vamos a un centro comercial gigante Está al lado de Ikea Se llama LadaPoto Más máquinas de bebidas Amarillo como Ikea Creo que otro de los motivos por los que se consume tanto en Japón Es que para muchos productos Sacan renovaciones nuevas cada año con mejoras Con cambios de diseño Muchos japoneses, como se lo pueden permitir Pues se compran un producto nuevo cada año Sí Aparte también hay un montón de modelos para un mismo producto Por ejemplo, no sé, fundas de iPad Ah, sí Si vas a una tienda de electrónica en España Está la funda del iPad original Y después unos tres o cuatro modelos diferentes a lo mejor Pero si vas a una tienda de electrónica aquí, por ejemplo en Tokio Tienes una sección con paredes llenas de fundas de iPad Diferentes y te compras una Pero al igual al mes o mes y medio Te quieres comprar otra e ir alternándola Como cambiar la lopa Como los japoneses compran productos nuevos Entonces hay muchas tiendas de segunda mano Algo que me viene perfectamente Bueno, no solo a mí sino a los extranjeros que están viviendo en Japón O la gente que viene de turistas Y como tienen los productos tan poco tiempo, durante un año o así Pues están prácticamente nuevos y además a precios súper baratos A mí me encanta que los japoneses consuman De verdad Mira, aquí hay Vershka, la marca de España Wow, que recuerdos Para mí esto es rarísimo porque es un Vershka sin canis Mucho cachondeito con el Vershka, los canis, el consumismo y todo eso Pero nosotros hemos tenido que consumir Bueno, no es consumir por consumir sino una necesidad Me he tenido que comprar unos pantalones nuevos Pantaloncitos ¿Por qué? Pantaloncitos Me los he cargado por la entrepierna, eh Muchas gracias pantaloncitos Me da pena, eh Adiós Pantaloncitos Yo antes trabajaba en una tienda de ropa Y nos esforzábamos para vender la ropa Trataba a los clientes como dioses Guau, que guapa Nos esforzábamos tanto Entonces los clientes volvían para comprar más Ya está cerrando las tiendas A lo tonto no tonto, casi nos quedamos aquí hasta mañana, eh Que nos cierran, es que no hay nadie Ya decía yo que habían quitado la música Hemos llegado a casa Ay Estamos cansados Sí Cuando veníamos en tren, estaba todo lleno de anuncios Ah Y entonces creo que eso también provoca el consumismo en Japón El tren solo no es, cualquier calle que no sea residencial Te la vas a encontrar con un montón de carteles luminosos y neones Que llegan del piso primero al octavo Sí Todo lleno de tiendas, de restaurantes Y eso al final pasando un día y otro por ahí con los amigos Terminas yendo a los restaurantes, a los haros izakaya, a las tiendas Y eso también es consumismo Bueno, se dice que los extranjeros que viven en Japón Consumen más aquí que en su propio país Por ejemplo, ¿Vosotros qué productos consumiríais aquí en Japón? ¿Qué os gustaría consumir? Dejándolos en los comentarios Si os ha gustado este vídeo, dadle a like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chop!